para que cualquiera de ellos no tenga ningún inconveniente en aceptarlo. Posteriormente van a aceptar de aceptación y o rechazo del mismo, en caso de que no cumpla con alguna, con algo establecido. A los empresarios, a los niños, por ejemplo, empresarios, ¿me tienen empresarios y hasta medianos empleados? Es decir, supongo que los supermercados están empleados en la secretaria, y terminan listos.